Empezamos directo, como siempre, por la variada. A ver qué tal nos va hoy. ¿Se escucha bien a todo esto? Publicidad, por favor, fuera. Vamos haciendo las cosas en condiciones. Hoy, ¿qué dije yo? El otro día dije que íbamos a hacer algo y no me acuerdo el qué. A la mazmorra, ¿cierto? Vale, pues se oye bien, se ve bien. Vamos directamente a la mazmorra. Mazmorra de Irizil. Vamos a por nuevos hechizos. Y no es un troll exactamente, es un gigante, pero me mola el título. Ahí, las buenas referencias. Ahí, un troll de las cabezas. En los baños del segundo piso, además. Me acordaba justo que a estos les gusta meter ruido. A ver, que conste que vamos hoy a por nuestros nuevos materiales, nuestras nuevas cositas. Nuevos hechizos. Nuevo bastón, que de hecho será el bastón ya definitivo nuestro. ¿Qué era lo que gritaba por aquí? O sea, había alguien que era quien gritaba. Llegó hasta aquí. Y veamos. Señora. Vale. Ya está. Este va a ser nuestro mayor problema. Estas señoras. Todo el rato. ¿Habéis visto cómo se ha quedado mi vida? Pues así. Todo el rato. Porque es a lo que se dedican. A bajarte la vida. Putearte. Y que tengas que buscarte. La existencia como puedas. Ven, ven. No se desvía. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Quiero. Una estrategia. Que no nos baje la vida. Y reventar a esta señora, por supuesto. Coño, sí que le he miedo con esto. Y es bastante más barato. Pues nada. Tenemos estrategia. A ver. Tenemos un montón de huevos detrás. A ver si... Eh, nos han levantado. ¡Hola! Nos han levantado. Pero son educados y vienen de uno en uno. ¡Hola! ¿Alguno más? ¿No? Me sonaba que había más. Pero bueno. Tampoco seré yo el que me queje. ¿Ya? ¿Ya? De verdad. Hay cada bicho aquí al que le gusta gritar. Madre mía. Me gustaría poder cancelar ciertos ataques. Plan, empiezas a atacar y te das cuenta de que no. Lo cancelas y te dan a gusto. Pero no, no te dejan. A ver. Nos han dividido. ¿Ya están? Hola a los demás. Podéis haberos quedado muertos, sinceramente. Que no os hubiera pasado nada. Esos son los de los... Los estos. Lo diré. Son los de los gusanos. Esto no va bien. ¿Con qué mate? Esto es la última vez. Ya estiré. Bombas de fuego, creo. Dime que tengo antorcha, por favor. Equipo. No compré la antorcha. Lili. No tengo tiempo. Jugamos en otro momento, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Por qué no me compré la antorcha yo? ¿Alguien se acuerda? Porque sí que sé que lo he dicho. Y varias veces, además. Ah, porque creí que no iban a volver a salir. Pues nada. Los malditos gusanos de las narices. Si no me hubiera tocado, hubiéramos limpiado todo de una pasada. O por lo menos el noventa y tantos por ciento de una pasada. Qué fácil es cuando... Sabes dónde están las cosas. Las emboscadas, los tontos de lava. Y demás. Tú, deja darte cabezazos con la pared. ¿Quieres? Me estás poniendo nervioso. Ha sonreído. El pobre. Ay, qué mono eres. A ver. Señora fuera. Señora dos fuera. ¿O no? Me pregunto cuál es el mínimo al que pueden bajarte la vida. Porque nunca lo he querido comprobar. Pero igual... No te compensa. De hecho, dudo bastante de que te compense que te bajen la vida. Otra fuera. ¿Tan malo? Otro que pot. Está malito el pobre. Uy. El otro todo educado. Pasa el primero y deja pasar a los demás. Para que luego digan. Que no hay civilización. Hola. Podrías decirle a tu vecino. ¿Quién es el que está gritando? A ti te voy a dejar porque eres el único que no me pega. De hecho, seguramente lo pongan los mensajes de aquí. Intenta atacar. ¿Podría ser un tú? No, este tío es majo. No te pega. No te dice cosas raras. No intenta matarte. La del fugado. Bien. Un anillo que nos va a venir de perlas. De hecho, que nos pondremos ese anillo. Hola. Señora. ¿Ha pedido usted una leche por correo? ¿Hay una escondida en la esquina? ¿Hay una escondida en la esquina? ¡Ay! Que queréis jugar al escondite conmigo. Qué simpáticas que son. A esta es que le da vergüenza. No, 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 no. ¡No! Vale. ¡Tú! Que a ti sí me deja marcarte. Digo, sí me deja... Te deja... Me deja marcarte. Sí, lo he dicho bien. ¿What? Ah. Lo guardamos. Puertas aquí. De turno. Espada corta. Gemas simples. Eso me hace falta. Eso es lo que yo quiero. Imbuir con gemas simples. De hecho, esto es lo que lo acabaremos teniendo porque regenera maná. Seguramente tenga un arma con eso. Vamos a dar la vuelta y ahora os explico por qué. Eh, quiero imbuir con eso, con gemas simples para ir regenerando maná. Y a lo mejor que no sea el arma principal, pero sí tenerla encima. Y luego tener una que sea de cristal. Que sea ya la de meter daño en condiciones. Vale. Ahí está. Anillo del dragón. Urgiente. ¿Qué me lo voy a poner? De hecho, he visto que vamos por encima del nivel. Así que... Que estuve mirando. Y resulta que esta zona te lo pasas 50-60. No sé si es nivel mínimo recomendado o qué. Pero... No sé. Me apetecía el... El frenar un poquillo la subida de nivel. A ver. No sé si fuera. ¡Oh! Me cago en... ¡Ah! Resbalaba. O sea, intenta volver para atrás y no. Resbalaba. Esa piedra la tiene en musgo. Es un peligro para la humanidad. Tienen que tener cuidado con ella. Iba a coger el objeto, te das la vuelta y tienes el camino por el que... Hemos ido antes. Señora, no sea pesada. Es muy pesada esta señora. ¡Hala! Corre. No quiero tener nada que ver con esto. De hecho, vamos a recuperar la vida por el simple hecho de... Alejarnos. Así que... Vamos a aprovechar. Fuera. Vamos a hacerlo bien. Vamos a coger... El objeto con cuidado. Y este es el pasillo de Andep, ¿vale? Lo que pasa es que... He querido venir por aquí porque el escarabajo huye hacia allá. Y así tenemos posibilidades de cogerlo. Porque aquí... Hay un bicho... Que nos embosca en cuanto vamos a por el lagarto desde el otro lado. Y prefiero... Conseguir el lagarto... Y luego matarlo. Que por cierto, he de decir que... Ya sé que... Pero es el quejica. A ver, quejica. Ya. Ya está. Pues nada. Eso que no... No cambia realmente tanto. O sea... Es... La misma zona. Básicamente. Llegas aquí. Lo que pasa es que... De la otra forma no puedes coger el lagarto. Y acabas un poco hasta las narices de... Todos estos. Vale. Tu, ru, ru, tu, tu. Está pasando. Lo estáis oyendo. De fondo. No falla nunca. A ver. Por cierto. Un Mimic. Hasta que no se levanta del todo. Recibe menos daño... Mágico. Por lo que he visto. Y de... Piromancias. Que puede parecer una chorrada... Pero a mí me resulta curioso. Ah, sí. Es como curiosidad. A ver. Aquí es donde está... Nuestro magnífico troll de las cavernas. Bueno, fuera. Siguiente. Siguiente. He dicho siguiente. No siguiente. Que sois unos abusones. Que aquí le das la bienvenida a uno... Y se te cuelan siete en la fiesta. Hola. Hola. Soy tu mejor amigo. El asesino. El asesino mágico... Con superpoderes. A ver. Nuestro querido Larry Oter. Que por cierto. Lo busqué. Y hay realmente una nutria. Que se llama Larry Oter. Le dieron como mazo de publicidad. De esto. Estoy seguro que usaron el nombre. Solo para darle publicidad. Y... Y le crearon un canal de YouTube. Donde ves a la... A la nutria. Vale. A ver. Hagamos esto con cabeza. Porque aquí hay demasiadas ratas. Vale. Ha salido bien. Nos vamos a meter una buena calleja. Pero es necesario... Que salgamos vivos de aquí. Por esto. Ay. Estamos yendo. A... Básicamente. A hacernos nuestro hechicero definitivo. O sea. Los hechizos finales. Serán los hechizos de cristal. Que son los más poderosos. Pero de aquí salimos tanto con el bastón. Como con... Los hechizos medios. Los que... Ya nos... Permiten pegarnos en condiciones. Aunque de todos modos... No va aún mal con esto. Seguramente hagas un par de cambios. Meta en plan de la... En vez de la flecha de alma... Le lanza. Y en vez del granizo... Eh... Las esferas estas. Que se te ponen en la espalda. Y te echan una mano. Uy. Casi seguro. Ya os lo digo yo. A ver. Ratita. Venir conmigo. Madre mía. Amortización de los hechizos. Curso intensivo. De 7 a 38 años. ¿Por qué? Porque... No sé. Son las primeras edades que se me han ocurrido. Sinceramente. No sé. ¿Cuándo han dejado de salir esta rada? ¿Cuándo han dejado de salir esta rada? A ver. Madre mía. Es que mato una y salen 3. Esto no vale. Me están haciendo trampas las ratas. Mira. Mato a una y salen 3. Lo que os estoy diciendo. Esto no vale. ¿Ya? No. No. Los abusos de poder acaban cuando las ratas deciden. No cuando tú lo decides. ¿Podéis dejar de salir, por favor? ¿Me estáis poniendo nervioso que seáis tardados? Porque se acaban, ¿verdad? O sea, no puede haber ratas infinitas en este mundo. Puede haber un montón. Pero no infinito. Vamos a hacer una cosa. Que las maté el gigante con los pitotones. Que sé que lo puedes hacer. Que te he visto hacerlo. Con los mocos. Y los mocos aguantan más. O sea. La técnica anti gigante. Ya está. Y nos ha servido de antirradas también O sea, titanita, no sé qué Perfecto ¡Hola! ¿Qué tal, queridos? Igual, querido amigo Solo necesitas tiempo La debo está fuera, aún hace el fijo Igual te la puedo llevar yo Ya que somos amigos ¿No? Planteo yo Lo que os digo Me doy más daño a un Mimic cuando está Levantado que cuando no También me mete bastante más el Mimic Cuando está levantado que cuando no Ay, de verdad Ha sido un bonito invento Ha sido Yo puedo Y al final no Pero casi Lo peor va a ser pegarse con las ratas Otra vez A lo mejor puedo pasar de ellas Y me ignoran hasta llegar al Mimic Lo dudo Pero nunca se sabe A ver Con la tontería ya tenemos media mazmorra hecha Así que De hecho, literalmente llevamos media mazmorra hecha Corre pequeño mago No dejes que tus sueños Se chafen por unas ratas Mandonas Eh, solo ha venido una Me gusta Me gusta mucho Listo Lo fácil que hubiera sido Voy a echar al asesino de dragones Cosas que no voy a usar Pues eso Que vamos un poco Sobreleveleados Y he hecho Sobreleveleados Entre comillas Porque cada vez va costando más subir de nivel Vamos a gastar ahora Un montonazo de almas en hechizos Y en mejorar el bastón Y En 500.000 cosas más Y así es como no llegas Entonces No es tan sobreleve Sobrelevele De verdad Llevo dos días Que parece que no se pronuncia Sobreleveleados Como podríamos pensar Así que ni tan mal Pero bueno Eso Que Esta zona era 55-60 Vamos a 60 y 60-62 60 Entonces No vamos tan mal Normalmente La gente se acaba el juego Entre el 75 y el 100 Dependiendo de La dificultad Luego se hace la segunda Vuelta Hasta el 150 Creo que era el nivel De PvP Perdón Perdón Su electricidad Buena Algo que tampoco Quiero coger Y entonces Ya es cuando La gente se queda por ahí Hay quien sigue subiendo El nivel Para seguir subiendo Seguir pasándose zonas Que ya Eso da un poco igual Seguir avanzando Porque realmente La subida rápida Fuerte de los enemigos Es NG 1 Que me parece Que era con 40% más De vida y de daño Entonces Eso Pero luego Me quedaba Uno de vida Me veía sin vida Me gusta porque Somos bastante Autosuficientes A nivel de magia Como para no depender De la espada Ya O sea Acordaros al principio Que era como 80% espada 3% magia Y ahora ya no Ahora ya somos Magos respetables Y en condiciones ¿Veis ese hueco? Ahí está ¿Y sabéis cuando salen? Cuando coges esto Míralos ¡Wiii! Estos ahí Formando una piña Voy a intentar Traérmelos A una zona que Sea más fácil Matarlos No les llevo bien La cuenta Y creo que tengo Uno en la espalda Ah pues no Vale Perfecto No ha salido mal Hola Y estaba Mamarrata Jugando con la ratita Y a mi casi me revienta Lo mejor es que Mamarrata no está sola Porque mamarrata Tiene a paparrato Que estaban aquí Los dos juntitos Y les he fastidiado La felicidad Pero bueno Por lo menos Ya está Tira el torso de dragon ¿Esta era con la que Si es la Creo que no La quest de Hawkwood El que era De la legión De los no-mortes El que está sentado En plan deprimido En las escaleras Ese Tu 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 El abajo Está abierto Y a los Nuestro Por aquí Y además es por donde Llegado el momento Cuando Nos hayamos pasado Ceiros Podremos ir Al pico del archiderador Así que Ya volveremos Por ahí Hola He venido a exterminaros A todos ¿Quién quiere venir conmigo? ¿Qué haces? Que vienes Pero no Eh What ¿Por qué Tienen Como un viento A ti lo siento Ya deja vivir a uno De los tuyos Que era el majo Y el simpático Los demás Podéis morir todos Devuélveme la vida Que me la has robado Literalmente Por si no queda claro Las canciones Se referían A las carceleras Del Dark Souls Por si alguien No se había dado cuenta Todavía Siguiente Pase por caja Todo así Si os activáis Y seguís andando Así que Al final Vais a cobrar todas Madre mía Que fácil es Manteniendo distancia En serio Te metes en el cuerpo a cuerpo Te desesperas Te pones a distancia Que pinges van Y tú afuera Una tras otra Además Y la que no Es porque Porque ha sido lista Y se ha dado la vuelta Pero se ve que de eso No nos quedaba Dielmo de Alba ¿Quiénes son los caballeros de Alba? Me suena A ver Gestión de enemigos Eso es un Mimic Aquí tenemos otro De estos Infartantes Que si no me equivoco Es este de aquí Mira Hola Escucha atentamente Escuchar Atentos Ya está ¿Os ha quedado claro? Era muy importante Que lo escucharais Anillo de la corona En el amanecer Esta que hace En el anochecer ¿Dónde está? Aquí Luce el consumo Pero también las PS No Quiero Está pensando Que es mejor Ponerme este Que el otro Sobre todo Bueno Ahora no sé Cuál sería el mejor Conjuros adicionales Uno de estos Pero bueno De momento Tengo espacio Por los otros hechizos Sí Nivel 24 De momento Vamos bien O sea que Sin problema Señora Tranquilícese Esta tía de aquí Por ejemplo Nosotros no la vamos a aprovechar Porque Es la que te enseña Las cosas oscuras De De todo De piromante Y de normal Y este tío Si os soy sincero Me da pereza Soltarlo Y morir Antes de llegar A la hoguera Así que Vamos a A dejarlo Para cuando vengamos A porcarla Tranquilamente Gasta las almas Lo sé Las gastaremos Pero no ahora En cuanto tengamos El pergamino No lo hagan Vuela Pequeña Pequeña Gargola Morfa Oye No vale usar El ala Como Como escudo Que yo no tengo Aquí se apechuga Se apechuga Con las consecuencias Que haya Es más Voy a coger El objeto Ese Y así Luego no tengo Que volver Para cogerlo Y podemos Explorar Directamente La zona Esta Completamos Todo lo De Seaworth Me suena Que si Entonces Para lo que es El señor De la ceniza Aquí Yorp El gigante Contaremos Con su inestimable Ayuda Ahí está Perfectísima Vamos a Vamos un momento A esto A dejar La El estus Mejorado Que tenemos Un estus Más Y un Hueso De ceniza Más Y Y vamos A por Nuestros Nubos Materiales Hola Ay Es verdad Que tengo Un carbón Para ti A ver Imbuir ¿En qué puedo Imbuir? ¿En qué tengo Imbuido? En cristal Puedo en profundo En oscuro En sangriento No sé qué Vale O sea que Es justo La que me queda Reforzar Esto no lo voy a Reforzar más El Bracamarte No tengo suficiente Cuanto tengo De inteligencia 38 Oye Hay que subirla Antes de poder usar El bastón De magos De condiciones Pero bueno Que más normalmente Usted Inicia Ahí está Y con 12 Deberíamos De llegar Nos faltan Los 3 Que hay en la zona De 2 en la zona De castilla Y 1 en la zona De archivos Creo Si no me equivoco Así que Ni tan mal Es importante Tener controlados Más o menos Donde están Los Los Estos Porque al fin y al cabo Es lo más importante En el juego este Es Tu curación El no morir La forma de combatir El Dark Souls Y Udai Paso de ti Vaya Mira que hemos tenido El tiempo Pues nada Nos ha faltado El otro Titanita Centellante Que Creo que tampoco Vamos a usar ¡Ay! Se me olvidó darle La ceniza A la vieja Que tenía cenizas De Santous ¿Para qué sirve? Para Cenicear Un rato No me acuerdo Sinceramente Vámonos Ese bendito No scope Lo estáis viendo Mejor Que cualquier Tiro en el counter Sin lugar A dudas A ver Ahora es cuando fallo ¡Iy! ¿Por qué no le doy A esta? Ahí estamos Para allá en principio No quiero ir Wow Porque lo que yo quiero Está ahí Fuera De hecho Esos resoplidos Que se oyen En plan Grandullones Son los bichos Que lo están cuidando Tengo la impresión Últimamente De que Los juegos Se oyen Súper fuertes No sé si Es que le he subido El volumen Sin darme cuenta O No sé Que estoy desarrollando Super oído Para oír Estas cosas Hola Tú eres el que yo quiero matar Tienes lo que yo quiero ¿Puedes morirte? Porfa ¿Habéis visto ese hechizo? Eso es lo que vamos a poder tirar Nosotros Pero a mí no lo van Perfecto Eso no es lo importante Lo que veníamos a buscar Básicamente Nos falta otra cosa Que está aquí debajo Que ahora cogemos Pero primero Inesperado Inesperado Porque Dark Souls Nunca te tienden Buscadas Te la avisan aquí Ataque de barrido Orge delante Uy Que tenías cosas Un soldador Gracias El carcelero Y por aquí Si os dais cuenta Tenemos Lo de las ratas Que seguramente Volvamos por ahí Porque ahora que tenemos El llaro y el carcelero Podemos abrir Las puertas Que no hemos abierto antes Las de El corazón Que bonito Ojalá A ver Es un saldo Que no es complicado Si le vas a saltar Claro está Esto está pasando Porque he dicho Que no es complicado Yo voy a decir Que es complicado Y sale la primera ¡Eh! Amigo Que esto ya está De nada Nos vemos pronto Compañero Nos vemos en el boss De zona Que majo Es igual Además que nos va a ayudar De verdad A un nivel Esto no Lo siguiente Milagro La cosa es tan gorda Y amorfa Buena Me he quedado sin magia A ver ¿Cómo hacemos esto? Compañero Aprecio que me quieres dar Un monodazo Su cara es una mano Sus manos son Varias manos Criatura Cuanto menos curiosa Y encima Bastante inútil Porque solo da caca Literalmente además Da caca Pues hay otros Tres debajo Por si queremos Entretenernos Y respawnean Encima Vale Señor Mimic Intentemos llevarnos Bien Por favor Y aquí está nuestro Querido bastón Ese es el que vamos a mejorar Es el que acabaremos usando A final de serie Y Y eso Básicamente Que será nuestro Bastón cheto A ver Vamos a abrir Las puertas Que nos faltaban Nos ha quedado por abrir La de Carla Y dos Que están Cerca de donde El principio Vale Vamos a las del principio Primero Y luego Corremos a donde Carla Gracias ascensor Siempre estás cuando Se te necesita El buen ascensor Amigo de todos Enemigo de nadie Y sí que no tiene Nada de sentido Esto último que he dicho Pero Oye Queda bonito Esta que no la Podíamos abrir Vamos a robar Cadáver Señora Que tú te chocas Que no No dominas La técnica De la atraviesa Paredes Como yo De hecho Nos falta Una de aquí Abajo He dicho Que íbamos A porcarla Y al final Vamos a porcarla A lo último El buen nivel De planificación ¡Ah! Lo sabía Y aún así Si no me ven No me puede estar Pero se ve que Sí que me puede Bajar la vida Vámonos Porfa No te mates En esta caída Perfecto Os juro Os juro que Es alta En el sitio O sea El movimiento Ese de cámara Ha sido el ratón Al saltar Es que me lo sabía O sea Me sé que Esos cuatro Esos cuatro jaulas Son Monigotes Estos Y aún así Me cago en todo El susto Que me llevo Tengo Demasiadas Almas encima No sé Cómo lo veréis Y por demasiadas Es Muy demasiadas No un demasiado Sin más ¿Qué es lo que pillan? Porque Te bajan así la vida Parece como si te intentaran Absorber De alma Con el Con el farolillo El farolillo Que cambia de color No me Me gusta el anillo de farro Me acabaré poniendo otro Pero no sé cuál Porque no me acaba de gustar Tiene Algo con lo que me falla No me va bien para esta build Así que no sé Recomendaciones de anillos O sea, ¿cuáles son los mejores anillos para un mago? Estos tres seguro Y luego no sé ¿Hay algún anillo que haga que Me das mucho más daño Como mago? Me podría poner el de Carthus, por ejemplo Pero bueno, no me está Aunque me metan un poco más Pero bueno Que tampoco es que vaya a ser Excesivo Y si se nota, pues Eso que nos llevamos Tú Y mi misión aquí Ha concluido Te agachas Pones la mano así como cruzada Y desapareces Vuelta al santuario Eh tú Tío majo Tengo otro pergamino El de Logas Y... Ya está ¿Me estás diciendo que solo tienes dos hechizos? O sea, te he traído un pergamino entero Y solo eres capaz de leerte dos hechizos? ¿Qué clase de... Monigote he dejado entrar yo aquí Ahí está 159 168 De momento tiene más Pero fijaros Escala con S O sea, en cuanto subamos La inteligencia más Se va a notar Un poco, ¿no? Lo siguiente Esto es Calana Esto es Calana Con estos No había tanta diferencia De hecho Ahí es donde están igualados Y gana por poquito No entiendo Porque Supongo que de base Será un poco mejor Entonces Sin más Pues todo lo demás Va a ir A la inteligencia En cuanto antes Empecemos a usar el Nuestro querido bastón Uy Hola Pues perdona Que se me han cruzado los cables, señora Dos niveles Eso es todo lo que puedes darme Se va notando La subida de nivel Además Acordaros que tenemos Puntos pendientes De De calificación de edades 264 175 De un Hechicero es Excepcionalmente inteligente ¿A partir de cuánto De inteligencia Es cuando Es mejor Porque Yo no lo tengo claro En teoría Por lo que yo sé Se supone que es A partir de 50 Pero todavía estamos A 10 niveles Vista Del nivel 50 De inteligencia Y lo que sí que es Es que inteligencia A partir del 60 Creo que era Empieza a escalar mal Entonces Nos compensa Meter puntos ahí O mejor Cambiar a Algo de vida Algo de resistencia Acordaros que Tenemos que quitar Puntos de fuerza Eso sí Por lo demás No sé No lo tengo claro Pues nada Vamos a por Jorm Hemos mejor equipamiento Ahora le toca Recibir a Al galandullón No me he puesto Los hechizos nuevos Magnífico El momento en el que Te acuerdas que tienes Que Que coger hechizos nuevos Los compras Y no te los pones Me voy a poner Los dos además Y que demonio Voy a intentar Cargarme a Jorm Sin usar El soberano Tormentas Aprender conjuro En vez de este Este En vez de este 32 14 Uuuu Sube bastante El consumo Tengo una idea Y se lo meto En vez de este Total de espada Llevo el otro Vamos a probar La lanza A ver Como cuánto Metemos con ella Se supone Que está Bastante Worth Vale Vale Si Me dio un poquillo Más Eh Wow Vaya como Me habéis hecho aquí Entre las hermanas Lanzafuego Y tú La buena combinación Pantalla de juego Para ocultar al tío Y pinchar A domicilio Ay de verdad Podríais comportaros un poco Si os soy sincero Veo demasiado gasto Para lo que es Me quedo con la flecha Pesada Sinceramente Bueno Espera Que ya tenemos aquí Al Al gigante de piedra Dando por saco Señoras Saludos Tengo la sensación De que tardo Demasiado En lanzar Dos y dos O esta Se mueve más rápido Que las otras Una de dos Me estoy dando cuenta Que el título Wow 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 Señora Compórtense Por favor Hay Larry Para todas No tienen que pegarse No lo creo Que eso Que se aplica Tanto al Al granulón De las mazmorras Como se lo podemos aplicar Ahora yo Cuando nos peguemos Con él Lo siento Pero No Habrá un espadón De almas De cristal Eso si que molaría El otro El otro hechizo Es pre-atario O sea Lo usaré Cuando me voy a pegar Con alguien Hasta entonces Nada Gracias Cobertura Ay De verdad Monedas Mira más como baja Alegremente Vamos a ver Vamos a ver ¿A qué te acercas Si vas a ser un ataque Que a distancia Me lo explicas Me lo explicas Hay señores A las que no se las entiende Nada Bien Y voy a dejar Esas para luego Nos pegamos con ellas Luego O sea Primero vamos a por Lo que nos interesa Nuestro amigo Y vecino El gigante Con nuestro amigo Y vecino El caballero de la cebolla Me aloto simpático Con su espada Yorm Vuelvo Vuelvo Hola Siegfried De los knights De Katarina He venido Para mantener Mi casa Que el cielo Seguire En este Lord De Cinder Mola Porque aquí Si que tiene Rasgos definidos El gigante Pero en otros Dark Souls Los gigantes No tienen Los rasgos Definidos Ahí están Los superataques De Seward 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 Te necesito Colegas Te necesito Urgentemente Además Hay una Forma fácil De cargárselo Que es Usando La misma Arma Que está usando Seward Madre mía Seward Seward ¿Vamos? No hubiera Hacer Debería Debería No hubiera No hubiera Debería Una final Toast De tu valor Y Mi viejo amigo Yorm Toma, joder, y simpático No estás haciendo una siesta Ya está Pues eso Que te lo puedes cargar con el mismo arma que usa Seward En plan super fácil Que está aquí Es esta, Soberano de Tormentas No la voy a coger porque es un arma Que no puedes quitarte el inventario No puedes venderla, no puedes tirarla No puedes hacer absolutamente nada de eso con ella Y en cuanto recargas zona Resulta que Seward se ha ido Y ha dejado aquí su Soberano de Tormentas El escudo Y toda su armadura Y básicamente por eso no quería cogerla Para no tener dos Que estén ocupando espacio y demás Pues nada Segundo señor de las cenizas Completado Toda la zona de la mazmorra y... Y la capital profanada Hecha El próximo día seguimos avanzando por el otro lado De hecho por aquí no me queda nada pendiente Como tal Completamos Los dos de aquí Que eran El... La leyenda de no muertos Y ahora George Ahí su gran calavera De cenizas Y vamos a ver Tú Me he encontrado Un alma Madre mía Que alma Ah es verdad Es lo del... El demonio Que no lo vamos a usar Y esto tampoco Y esto es de pontífice Tenemos tres almas para gastar Y no vamos a usar ninguna A niveles que van De hecho las voy a consumir ya Y con algo de suerte Acercamos la inteligencia Hasta el momento en el que el bastón De chiquero de la corte Nos vaya mil veces mejor Sé que vamos a ir muy chetos de nivel A partir de ahora Pero bueno tampoco vamos a subir tanto nivel A partir de ahora Así que... Me parece que está Bastante bien 23 Y esperate Que tendré un alma Que me dé unas 2000 Más o menos por algún lado O más En realidad podría gastar Absolutamente todas las almas Que tengo encima Y comprobarlo A ver Bastones 178 Y ya está casi También hay que decir Que este está a más nivel Pero bueno Subidos al máximo Seguro que es mejor Por el S Bienvenido a casa Más o menos Vamos a vender todas las almas que tengo Y a dejar esto Eh, cierto Tengo tenidas para ti Dos además No una Dos ¿Cómo te quedas? Quiero dejar Hecho lo del bastón O sea Quiero tener ya Mi bastón definitivo Poder usarlo en condiciones Me hace como ilusión Sinceramente Bueno Muy bien Así que vamos a ello El buen nivel Nivel 49 Nivel 69 Nos estamos acercando A lo que vendría a ser Nivel de fin de juego A ver Ya Ahora están igualados Y a partir de ahora Este escala más Así que Ya tenemos Nuestro bastón definitivo Nada Nada mal Ha costado Pero lo tenemos Camino cerrado El próximo día Iremos a derrotar a Aldrich Iremos Ay, es verdad ¿Cuánto tengo de Me he dejado a las señoras? Cierto Vamos a por las señoras Y así probamos Nuestro nuevo bastón Directamente Que además hay dos Mimics ahí Que es por lo que Quería ir luego Porque ahí Creo que son Cinco o seis señoras Dos Mimics Y una gárgola Entonces vamos a aprovechar Nos lo guiamos ya de en medio A ver cuánto metemos Antes no nos las cargábamos de una Ahora nos las cargaremos de una Y hay la gran pregunta Casi Nos falta Un poquito Madre mía Estáis viendo eso Sin apuntar Que se apunto ya El mejor snipa del mundo Venga Cae Cae Guay Porque ha caído La otra también Hombre que si se nota El nuevo daño Hombre que si se nota Me da miedo Me da miedo Esa cargola ahí Vamos a intentar quitárnosla Que son dos tiros Y no es tanto Ni cubriéndote El buen reto De la señora Madre mía De verdad Vaya destrozo Si que se nota Que el mago Cuando renta Es en niveles altos Pero una barbaridad Pobrecitos Tranquilo Tranquilo No ha pasado nada Bonito No ha pasado nada Pues nada Con esto Nuestro nuevo arma Debería mirarme Pesos Porque a lo mejor Pesa menos Pesa menos Y podemos ponernos Y podemos ponernos ropa O ropa más O guay Por lo menos Y Y nada Lo dicho El próximo día Hacemos a Norlondo Dejamos 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 Lo que no Que no Esto es para la gente De Twitch La gente De YouTube Ya está Daros por despedidos Mañana en Twitch No hay directo Me voy a A pasar el fin de semana Con la novia Y El lunes Volvemos Con Goza Patel Así que Nada Que espero que os haya gustado Nos vemos el lunes Y Chao